Acompáñenme a ver un lindo gatito en ese árbol. Vamos, 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 vamos. Aquí vive un gatito muy lindo, así que lo venimos a visitar. ¡Buenos días, flojete! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí está en su casita del árbol. El pequeño Mickey. ¡Mil! Este video ya tiene dos años, así que solamente queremos recordar cómo vivía antes el vaguito Milky Blue, porque ahora ya está con nosotros, ya ha sido totalmente domesticado. Ya se está bajando. ¿Vas a venir a desayunar? Vamos, vente. Vamos a desayunar. ¡Mil! ¡Mil! ¡Ven! La piensa para venirse. ¡Ahí viene ya! ¡Sí, Mickey! ¡Sí, muñeco! ¡Listo! Ya llegó a desayunar. ¡Eso es, mi buen Mickey! Los fieles seguidores de Adresus y Verticats ya saben que Milky Blue fue rescatado, fue esterilizado, lo vacunamos y fue domesticado durante varios meses. Y esta carencita a la cual estás escuchando, pues lo adoptó y creo que ahora es mucho, mucho más feliz. Este video está hecho para concientizar. Recuerda adoptar un gato, no lo compres. Es mejor adoptar. Hay miles de gatitos allá afuera que esperan un abrazo de una carencita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!